Hoy quiero ser más sincero que ayer Mirando mis errores, sabiendo que fallé Y no, no pude evitar Que algún punto de mi vida se fuera a manchar Tengo un pasado que no es fácil de esconderlo Los que me conocen saben de qué les cuento Tantas madrugadas demacradas en aquel momento Fui testigo de panas que por malas mañas están bajo el cemento Colima City Capital fue mi cruda realidad Donde se abrieron mis ojos a la tempranedad Y cuando quise frenar apenas iba a comenzar Cambié juguetes por sustancias ilegales Enredado con la calle y también de todos sus males De todo lo que juzgaron, dime cuáles Conocí la lealtad, conocí la traición Conviví con la maldad pero no me atrapó Desde los dos en muchas etapas distintas De algún modo todo esto me formó La escuela de la calle Nadie me la quita en la ciudad de las palmeras Este vato creció No te conté Todo lo que pasé fue muy frío el ayer Hoy mírame Tengo cicatrices marcadas por cada historia que me guardé Esa que no te conté Fue con la que me formé Por eso firme me ves Tengo historias, cicatrices que se marcan en la piel Tengo tanto que contarles y plasmarles en papel La forma que se crece en barrios bajos es muy cruel Los que dicen ser amigos no son lo que dicen ser Me metí muchas sustancias hasta no saber de mí Le fallé a los que me quieren sin pensarlo los perdí Hice cosas que no quise ya no le encontraba al fin Y todo lo que miraba retorcía las confundí Pero no perdí la fe, estaba mal y lo acepté Quise remediar las cosas pero sé que me tardé Conmigo mismo me encontré Quise ponerme de pie el sufrimiento de mi madre que yo mismo provoqué 3, 1, 2, es la que me vio crecer La yeka fue testigo de todo lo que pasé Y las ganas que le pongo por todos los que quiero Porque ya salí del lodo Por los que quiero porque sé que valen oro Más sincero que ayer mirando mis errores sabiendo que fallé Y no, no pude evitar que algún punto de mi vida se fuera a mancha Te conté, todo lo que pasé fue muy frío el ayer Hoy mírame, tengo cicatrices marcadas por cada historia que me guardé Esa que no te conté Fue con la que me formé Por eso firme me ves Una bala de grueso calibre apuntaba a mi mente La chapuesta hacía mi vida porque yo no era inocente Hay una serie de problemas de los que olvidé contarte El mundo de la droga donde no es fácil zaparte Huicos, cuetes, clicas No eran trompos ni canicas La muerte huachaba fija Pero Dios me dijo aquí hay dos caminos para que elija Si tienes inteligencia sabrás bien lo que te espera Porque solo un buen camino libre la ira venidera De por medio está tu vida, tu alma y tu felicidad Busca mientras puedas encontrar Tendría mil motivos para ser un buen cobarde Pero solo los valientes arrebatamos el reino Que la amistad con el mundo es enemistad con mi padre Y ahora escógete un camino que no te arrastre al infierno Y entre tanto olvidé contarte Que me encontré con mis errores, las secuelas del pasado También el avance que tuve en mi vida Y que en el camino me encontré a Dios No te conté Todo lo que pasé fue muy frío el ayer Hoy mírame Tengo cicatrices marcadas por cada historia que me guardé Esa que no te conté Fue con la que me formé Por eso firme me ves Hay cosas que no se han contado Pero han sido parte de lo que hoy somos Es el Ronnie García Voz en el Dreso, no todo Es el decio La pila de La pila de BD Company No dupe Historia No lo hago La pila de No... ¿Qué es? No me gusta ¿Es lo que tiene? Es, como la rigtigone Es con el produjo No es elדר No es el camino No creerme No es el dolor No importa zić No es tuży Gracias.